Bien, vamos a ponernos creativos aquí, vamos a ver que tenemos una ecuación, una igualdad de dos términos, aparecen cuatro tipos de letras distintas, cada letra representa algo en realidad, en este caso tenemos A, H, B pequeña y B mayúscula, o sea B pequeña me refiero a B minúscula y B mayúscula, y nos piden que despejemos la B que está en minúscula, ¿ok? Ahora, más allá de qué letra tenga, qué información tenga, lo que tú tienes que analizar es la expresión que tienes al principio. Entonces, tú lo que quieres es esta letra que está acá, ¿cierto? Despejada, o sea, tiene que estar sola de uno de los dos lados, puede ser lado izquierdo o del lado derecho, al final una ecuación, si están aquí, este es igual a este, no importa si los volteas, da exactamente lo mismo. Ahora, observa esto, tú allí tienes un medio que está multiplicando a H y eso está multiplicando a esta expresión. Entonces, más allá de estar, y lo vamos a despejar como el video conceptual de ecuaciones, ¿ok? No vamos a estar, lo que estás dividiendo para estar multiplicando, no, no, vamos a hacerlo como gente seria, ¿sí? Entonces, mira esto, este, tú quieres este término que está aquí, ahora, analiza primero, antes de empezar a escribir las cosas y empezar a rayar la hoja, analiza primero qué es lo que tú tienes, tú empiezas, bueno, yo necesito esta B que está aquí, que se está sumando con esta otra B mayúscula, pero esto está multiplicándose por todo esto, aquí rayé, todo mal. Esto se está multiplicando B más B por estos dos términos que están aquí, por lo tanto, te conviene esa expresión que está ahí multiplicando, primero debes, o sea, quitarla de donde está, te estorba, o sea, necesitas mandarla hacia el otro lado. Para poder hacer eso, las operaciones que vamos a estar trabajando para que se cumpla la igualdad son las siguientes. Vamos primero con los conceptos como son y luego lo que está dividiendo va a estar multiplicando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Voy a dejar de verme en la cámara, pero voy a salirme un momentico para que se vea la explicación. Entonces, acá, este 2 que está aquí abajo, a ti te estorba, entonces, como te está estorbando, a ti te conviene escribir un 2 arriba para que se anule. Entonces, 1 por un 2 que tú coloques allí te daría 2, ¿cierto? Y todo lo demás queda intacto, queda intacto. B más B y del lado izquierdo la A, pero como aquí estás multiplicando por 2 del lado derecho, del lado izquierdo también. Entonces, observa que el 2 que apareció anula al 2 de abajo. Conclusión, queda del lado izquierdo 2A igual a ¿quién? A H que multiplica a B más B. No puedes agrupar estas 2B por si acaso porque son dos letras totalmente distintas, más allá que en lenguaje sean las mismas unas minúsculas que las otras mayúsculas. Ahora, mira que efectivamente el 2 que estaba abajo en el denominador, el 2 que estaba aquí abajo, pasó multiplicando. Sí, ya no aparece aquí abajo, ¿sí? Y pasó multiplicando. Pero, en realidad lo que está pasando es esto, ¿ok? Ahora, 1 que está multiplicando, 1 multiplicando no afecta, no altera en nada. Por eso es que ahora ni siquiera lo estoy escribiendo. Aparecía antes porque estaba el 2 allí fastidiando. Ahora, la H que está aquí multiplicando, esa H que está multiplicando al término que tiene la letra que tú necesitas, esa H te estorba. Y como está multiplicando, el proceso sería el siguiente. Aquí mismo, para tú quitarla, dividimos por H. Y del lado izquierdo también tenemos que dividir por H. Entonces, mira como ahí automáticamente tú te puedes dar cuenta. Ah, como me está estorbando, vamos a dividir por H. ¿Para qué? Para que se anulen y la H aparece del otro lado porque aquí no se puede anular nada. Conclusión, ¿qué nos queda ahí? De ese lado nos quedaría del lado izquierdo 2A dividido H. Y del lado derecho, como las H se cancelan, queda igual a 1. Algo sobre sí mismo es 1. Y ese término que está aquí nos va a quedar B más B mayúscula del lado derecho solamente porque la H ya no está. Ahora, mira como en realidad lo que pasó fue la H que estaba multiplicando pasó dividiendo. ¿Cierto? Mira donde apareció aquí abajo. Antes estaba aquí arriba, apareció del otro lado. Entonces ahí se puede hacer el despeje también directo. Pero lo que está pasando es eso en realidad. Ahora, como aquí ya no hay nada fuera del paréntesis, multiplicando, como ahí ya no hay nada, tú en ese momento sí te puedes olvidar ya del signo de agrupación que es el paréntesis. ¿Ok? Ahora, lo que tú necesitas es B pequeña y te falta poquito para tenerla sola. Esta B grande que está allí está estorbando. Eso es un número en realidad. Eso es un... O sea, al final se va a sustituir por un valor si te lo llegan a pedir más adelante. Entonces, como te está estorbando, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Del lado derecho, que tienes esta expresión, vas a restar esa B que está sumando porque te estorba. Pero para que se cumpla la igualdad, del lado izquierdo también la vas a restar. ¿Ok? Ahora, del lado derecho tienes que son dos iguales que se cancelan, mientras que del lado izquierdo no te queda de otra que dejar 2A dividido H menos B igual al valor que te están pidiendo que despejes. Y mira que ya la tienes sola. Es decir, que ya está despejada. O sea, entonces, la ecuación que inicialmente era así, terminó siendo esta para la letra que tú necesitas. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Que practiques por tu cuenta en el caso que te pidieran la B mayúscula, en el caso que te pidieran que despejes H. ¿Sí? Entonces allí puedes ir haciéndolo. Ahora, no, que es que a mí no me gusta tener la letra de un lado y el número del otro lado. No importa. Agarra esta ecuación y le das la vuelta. O sea, no hay problema por eso. O sea, quedaría algo así. B va a ser igual a 2A dividido H menos B. Es exactamente lo mismo, solo que he escrito ahora con las variables que despejaste del lado izquierdo. Entonces, mira que el proceso fue algo súper práctico. En una expresión, ¿qué es lo que necesitas tú? Siempre enfocarte en lo que necesitas. A partir de allí, analizar qué es lo que tienes. Como necesitas buscar esto que está aquí y se le está sumando B y este paréntesis, ojo, el paréntesis es muy importante. Ese paréntesis te está diciendo que todo esto está multiplicando tanto a esto como a esto. Si el paréntesis no estuviera, imagínate que este paréntesis no estuviese aquí, al final serían dos términos que se están sumando. Y para poder despejar esta B pequeña, esta grande primero tiene que quitarse de ahí. Entonces ahí son cositas y son detallitos que dependiendo del ejercicio, dependiendo de la expresión que tú tengas, empiezas a despejar. ¿De acuerdo?